qué tal collectors cómo están bienvenidos de vuelta pues como lo comenté en el vídeo anterior voy a empezar a mostrarles mi colección de Kamen Rider y para eso ya tengo algunas piezas aquí también quiero hablarles un poquito de lo que es esta franquicia y el género al que pertenecen para familiarizarnos un poquito más con las figuras bien Kamen Rider es una franquicia de origen japonés que pertenece al género tokusatsu el cual es un juego de dos palabras que significan algo así como efectos especiales esta franquicia se empezó a transmitir en el año 1971 con la primer serie de nombre Kamen Rider y es el Kamen Rider número uno que tenemos acá ahorita vamos a ver más adelante y esta franquicia se divide en tres eras tres etapas desde 1971 hasta la actualidad se sigue transmitiendo la serie y la primera era lleva por nombre la era Showa y ya tengo aquí cinco piezas que ahorita les voy a mostrar después termina esta era y comienza otra era de nombre Heysi y aquí tengo otras cinco figuras que les voy a mostrar también y actualmente en el año pasado en el 2020 se abrió una nueva era de nombre Rewa y aquí tengo el Kamen Rider que abre esta nueva era y también ahorita lo vamos a ver también para familiarizarnos un poquito más con este género tokusatsu les quiero poner otros ejemplos de fieles representantes de este género y quizás aquí te voy a destruir un poquito tu infancia pero quizás recuerdas a los Power Rangers los primeritos el rojo el azul el negro la amarilla y la rosa pues bueno agárrate porque quizás esto no lo sabías pero esos Power Rangers que tú conoces en realidad son de origen japonés y llevan por nombre Super Sentai solo que quiero pensar que una televisora americana agarró los derechos y hizo la serie de una manera muy americanizada desde luego pero los trajes son exactamente los mismos otro representante digno es Ultraman quien no conoce a Ultraman y como no aprovechando que tengo esta playerita el Spiderman que de este lado del charco conocemos muy respectivamente como el Spiderman copia o pirata pero su nombre correcto es Spiderman su Spiderman y si recordarán pues tiene algo así como su Megazord el Leopardón y bueno todos estos personajes son representantes del género tokusatsu para entenderlo un poquito más el género tokusatsu es algo así como héroes o series hechas con personas reales vaya y los efectos especiales pues bueno son todas estas chispas en aquel entonces hoy en día pues los efectos especiales han mejorado y ya llevan computadora pero en esencia siempre es actuado por personas reales y bueno voy a cambiar de ángulo para empezar a mostrarles estas figuritas que ya seleccioné de mi colección ok collectors ya tengo aquí esta selección de 11 figuras de Kamen Rider que representan las 3 eras y bueno la marca que fabrica estas figuras es Bandai de su línea es Edge Figure Art y también podemos ver que tenemos diferentes empaques ya que llevan aproximadamente 10 años fabricando estas figuras y tenemos varios avances desde luego en este tiempo Bandai ha mejorado y ahorita se las voy a empezar a mostrar comenzando con el primer Kamen Rider desde luego y el que lo comienza todo pues de este lado tenemos al Kamen Rider que curiosamente lleva el nombre de Kamen Rider número 1 y es este fácilmente podemos llamarlo el padre de los Kamen Rider y este empaque es un poquito diferente parece algo así como una cajita de celular y es que siempre que veamos una figura de Kamen Rider en esta presentación es porque ya nos están dando la mejor versión del personaje en figura o sea una vez que lo veas en este empaque ya estás recibiendo lo mejor de lo mejor por parte de Bandai después tenemos al Kamen Rider que digamos que es el sucesor directo del primer Kamen Rider esta sería la segunda serie y como podemos ver aquí el empaque así eran los primeros empaques de estas figuras tristemente para este Kamen Rider aún no han hecho una mejora de la figura no lo han sacado en una versión vamos a llamarla Ultimate como el que ya les mostré pero aún así me parece que es una muy buena pieza y es indispensable tenerla si eres fan de esta franquicia y es muy muy buen representante luego fácilmente podemos ver aquí el tipo de empaque y de hecho aquí nos dice claramente que es una figura que se fabricó en el año 2012 después tenemos a Kamen Rider Super One para mí es uno de los diseños del traje de Kamen Rider de los antiguos que más me agradan la verdad y aquí lo tenemos también es una figura ya de de bastante tiempo atrás después tenemos a Kamen Rider Stronger que aquí ya podemos ver un poquito la diferencia se pierde ese toque como de grillo y ya tenemos aquí un tipo escarabajo y me parece bastante aceptable para darle un poquito de cambio al personaje y también pues es una figura que que se fabricó hace ya bastante tiempito después tenemos al Kamen Rider Black que para esta presentación de este Kamen Rider ya la serie tuvo como que una modernización y la verdad es que es una serie muy muy padre de hecho es dentro de los Kamen Riders más aceptados y que más nos gustan a la audiencia y aún pertenece a la primer era la era Heisi perdón Showa y aquí ya se vio la modernización en cuanto a efectos y todo eso entonces es un Kamen Rider muy emblemático también y es una figura que también ya tiene su tiempo y bueno de la selección que tengo aquí ya terminamos con la era Showa que son los primeros Kamen Riders y para llamarlos de manera informal no hay ningún problema si les llamamos los Kamen Riders antiguos o los viejitos y ahí termina la la era Showa dentro de los que tengo aquí seleccionados nada más y de ahí comenzaría la era Heisi y tenemos a Kamen Rider Kuga sin duda alguna también es uno de los Kamen Riders favoritos de la audiencia me incluyo desde luego ya que si es un Kamen Rider bastante bonito bastante atractivo vean el diseño y para eso también tenemos aquí su presentación Ultimate lo mejor en su figura después tenemos al Kamen Rider Cyclone Joker de la serie Kamen Rider Double este es el Kamen Rider principal y aquí quiero mencionar algo muy muy curioso ya y es que para esta nueva era la era Heisi ya los personajes principales desde Kuga tienen muchas transformaciones muchos cambios de traje por así decirlo y hay figuras de todos sus trajes sus cambios sus evoluciones como los quieras llamar y por si fuera poco empiezan a aparecer muchos Kamen Riders secundarios y la verdad es que hay muchos que están muy padres y para eso hay figuras tengo varios de estos los vamos a estar viendo en el canal tenemos a Kamen Rider Ryuki que aquí también sucede algo curioso con esta serie y es que también una televisora americana compró los derechos y también lo hizo hizo su propia serie la americanizó vaya desde luego es el mismo traje que en el Kamen Rider original y de hecho si podemos ver aquí el nombre fue cambiado o modificado Masked Rider que bueno viene siendo lo mismo solo que cambiado al idioma americano que es algo así como el enmascarado motorizado y está muy padre también el traje de este Kamen Rider bueno todos se me hacen muy padres a mí me encantan y desde luego aquí ya salen muchos Kamen Rider secundarios y también hay figuras y tengo varios y también los vamos a estar viendo y aquí tenemos al Kamen Rider Build que yo les voy a decir una cosa si ustedes no conocen a los Kamen Riders ni tienen idea que existen pero si ustedes ven esta figura díganmelo es o no es muy atractivo así que me atrevo a decir que de los Kamen Riders sin duda alguna vez es de los más atractivos estoy seguro que si tú ves esta figura sin saber de dónde ves tú la ves y vas a decir órale qué bonita qué bonita figura o qué bonito personaje después tenemos al Kamen Rider Zero One que es el que vendría a cerrar esta era Heise y para esto ya volvemos a retomar totalmente la apariencia del grillo pero con un toque bastante moderno y con unos colores bastante radiantes lo cual a mí me parece increíble y muy atractivo y es lo que me gusta de estas figuras o de estos personajes que tienen colores muy muy pero muy atractivos sin miedo a que puedan ser criticados y aquí se cierra la era Heise y es justo en el 2020 donde se abre una nueva era y para eso tenemos el Kamen Rider Saber que es el que viene a abrir una nueva era la era de nombre Reiwa y es este Kamen Rider que tenemos aquí ya se pierde por así decirlo un poquito el el toque insectoide pero aún así conserva los ojos grandes que es lo que le da la esencia del personaje y también me parece muy atractivo es lo que me gusta de todo de todas estas líneas de toda esta franquicia que pues como que se van actualizando van cambiando pero siguen siendo diseños de trajes muy muy padres y bien colectores esta fue una pequeña introducción a lo que es mi colección de figuras de Kamen Rider de la marca Bandai de la línea SH Figure Arts y no quiero saturarlos vamos a empezar a verlas uno por uno y para que también vayamos agarrándole más gusto y cariño a las figuras de las que están aquí pues si hubo una que les llamó la atención háganmelo saber en los comentarios y para empezar con esa que tú me digas a revisarlas y si tú ya eres conocedor de esta de esta franquicia y hay algún Kamen Rider que no esté aquí pero que te gustaría verlo en el canal y que le hagamos revisión házmelo saber seguramente lo tengo porque ahí humildemente como les digo tengo bastantes más piezas y posiblemente lo tenga y con mucho gusto los revisaré para ti y bueno colectors esto ha sido todo vamos a entrarle de lleno a las figuras de Kamen Rider pero también sin descuidar otras figuras de otras marcas y de otras líneas y pues a darle así que gracias por mirar no olvides dejar tu like suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo no olvides no olvides Gracias.